Gustavo Petro, eso que dicen, esto es cierto. Gustavo Petro nunca fue jefe guerrillero, pero él tiene la frustración y quiere convertir este país, quiere someter este país convirtiéndose en el jefe guerrillero triunfante. Y ahí nos estamos equivocando. Por eso, el principal factor a controvertir, a develar ante los colombianos, se llama Gustavo Petro. No nos equivoquemos. En eso estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Miguel. Y es que, presidente, lo que sucedió ayer es una muestra de lo que va a suceder si no intervenimos a tiempo. Y es que Gustavo Petro sí tiene que decir que es liberal, que no es comunista, que él está dispuesto a respetar todas las constituciones, toda la norma, lo va a hacer. Lo va a hacer. Le va a prometer a sus aliados todo. Pero en los primeros seis meses de gobierno les corta la cabeza, presidente. Y algo más grave, presidente, es que tenemos que develar cuál es la línea de conspiración que él tiene para Colombia. El acuerdo que ya tiene con el ELN, la disidencia de las FARC, en línea con Maduro, en línea con la nueva situación internacional para reestructurar todo el aparato militar de Colombia entre los seis y los doce primeros meses, si es que llega a ser presidente de la república. Gracias. 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 Gracias.